Hola amigos bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte a nuestro canal de crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Por favor. Estamos aquí con el episodio 318 de nuestra serie de seguridad. Kanan había escuchado la conversación. En ese momento, se dio cuenta de que había subestimado a Seher. Kanan dijo que todo lo que dije será revelado. Desearía que no lo hubieras tomado a la ligera. Dijo que guardaba los registros de Seher Fikret a salvo en su bolso. Kanan escuchó esto también y dijo, haga lo que haga, tengo que destruir esos registros. Yaman y Zenger iban al hospital. Se despidieron de la gente de la mansión. Todos les desearon lo mejor. Vio a Seher, Seher fue hacia ellos. Estaba orando por la mañana. Yaman recordó lo que Seher había dicho sobre la enfermedad. Zenger y Yaman se subieron al auto y se fueron. Kanan estaba mirando el bolso de Seher. Seher dijo en su corazón que quedan horas, pero espero que te mejores y serás castigado, decía Kanan. Kanan y Zuhal fueron a tomar un café especial. Ibo y Volkan también están investigando el expediente del hombre que murió anoche. Volkan escuchó sobre ellos, pero había borrado las imágenes del volcán, así que no tenía que preocuparse. A la oficina también acudió el comisario Black y emoción. Otro policía vino y dijo que se había encontrado una segunda cámara la noche del incidente. Volkan luego entró en pánico. Kanan Yusuf vino a ti y trajo jugo de naranja para Yusuf. Pero deliberadamente derramó el agua sobre la mesa. Había jugo en la bolsa. Seher se dio cuenta de que Kanan lo hizo a propósito. Fueron a limpiar la mañana. Justo cuando Kanan estaba a punto de tomar la bolsa, Adalet vino y tomó la bolsa y la trajo para que la limpiaran. Volkan entró en pánico. Ali, el comisionado, se acercó a él, hubo muy poca conversación entre ellos, pero luego Ali, el comisionado, se fue. Zenger y Yaman fueron al hospital. Yaman dijo que esta enfermedad no solo me quitó el hígado sino también el corazón. No puedo volver a ser viejo. Escondió este signo de infinito y lo sacó del fuego. Porque quería que entendiera todo de manera diferente, pero no desaparece. Después de eso no hay signo de infinito, hay oscuridad. Zengiz dijo, tienes razón, pero uno no puede resolver todos los problemas a la vez. Vamos a desearte lo mejor ahora. Veamos los resultados. El equipo estaba trabajando en la estación de policía. Duygu invitó al comisionado Ali al restaurante del Economato. Seher y Yusuf estaban jugando a los rompecabezas. Ziya se acercó a ellos y los invitó a mirar las flores del jardín. La bolsa de Seher quedó en la cama de Yusuf. Seher Yusuf subió al trono. Kanan los vio y le dijo a Ziya que invitara a Seher y Yusuf a mirar las flores. Kanan escuchó los discos y grabaciones en la bolsa. Seher realmente grabó todo lo que dijo. También miré el teléfono de Zerrin y ella había tomado buenos vídeos. Ziya y Seher estaban hablando. Ziya dijo, mi madre me pidió que te llamara. Seher dijo que sería feliz. Seher sospechó y entendió lo que pasó y mi bolso se fue a alguna parte. En la comisaría, la sensación de la inspectora era muy diferente, pánico y torpeza. Seher miró su bolso y dijo, se lo llevó. Salió de la habitación y fue a tu alma, dijo, ¿qué crees que estás haciendo?, dijo al alma, diablo astuto. Borré los registros. Serpiente astuta. Mira las poses inocentes de todos. Eres inteligente, pero no tanto como yo. Justo cuando todo estaba perfecto en mi plan, se te ocurrió algo nuevo, pero por supuesto que también me encargué de eso. Soy tan fuerte que aplastaré a cualquiera que se interponga en mi camino. Dijiste, no necesito registros. Llaman, te diré, estaba buscando una razón para lo que pasó, me creerá. Keenan dijo que te odia, no lo creerá. Seher dijo ok, borra la locura, al menos devuélveme el teléfono. Keenan dijo, rompí el teléfono, ve a pedir uno nuevo. Pero no te pasará nada, es una pena. Vamos, ahí está la puerta. Seher fue y entró Zual. Keenan dijo, mi dinero se irá a la cama hoy, pero debemos mantener la boca de serín cerrada para siempre. Yaman siempre debe estar en mi bolsillo. Ali dijo que sospechaba de los sentimientos del comisionado en tierra. Porque estaba actuando extraño. Ali, el comisario, sospechó y se dijo a sí mismo, no podía ni soñar, puede algo que ni siquiera me atrevo a soñar puede hacerse realidad hoy. Zenger y él estaban justo al lado del médico, Yaman y Zenger preguntaron el resultado, el médico iba a decir los resultados. Keenan dijo eso, llaman a esa chica a tu lado. Su dinero todavía no fue pagado. Llamó a la morena y dijo, todavía no está el dinero. Keenan dijo que no estaba durmiendo. La morena dijo mientras esperaba, oficialmente soy tan viejo como tú. Keenan dijo, sabes que no me gustan las bromas así, mi morena, no lo hagas. La morena se disculpó con su reina. Colgaron el teléfono. Keenan no rompió tu teléfono, lo escondió. Keenan le envió un mensaje de texto a Fikret desde su teléfono. Dijo que Yaman estaba tan enojado que nadie lo detuvo y que se iba a suicidar. Keenan también llamó a Fikret desde su propio teléfono y dijo que el parche se enojó tanto que lo mataría rápidamente. Fikret recordó lo que dijo Yaman. Fikret tomó su arma y se fue. Seher dijo, emprendemos este camino juntos, pase lo que pase. Seher salió al jardín. Yaman hablaría ahora. Neslihan también estaba hablando con Zenger. Yaman se curó. Estoy tan feliz. Seher lo escuchó y dijo, gracias, Dios mío. Él está bien ahora. Duygu, el comisario, me vestí y me dispuse a ir a comer, finalmente Ali se puso su collar de magnolias, que era un regalo del comisario. Fue hermoso. Era solo Semazen. Estaba muy feliz de que Yaman mejorara, gracias a Dios. Él era muy feliz. Yaman también contaría todo. Esperaba que Yaman creyera en sí mismo. Keenan salió de detrás de la puerta y se enamoró de la ciudad. Seher cayó al suelo. Keenan dijo, vete a dormir, bella durmiente. Cuando me despierte, te despertarás al apocalipsis. Nadie puede estropear mi plan. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Puedes compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.